Muchos no entendemos a qué se refiere. Así que el día de hoy hemos buscado al licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Él es diputado por la delegación Benito Juárez, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, vicepresidente de la Comisión de Administración Pública, secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y además secretario de la Comisión Especial Juridiccional. Señor licenciado José Manuel Delgadillo Moreno, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muchas gracias, al contrario, por el espacio, te agradezco. Preguntando esto de las hipotecas inversas, apoyo para los adultos mayores, ¿en qué consiste? Mira, es una nueva figura que estamos incluyendo en el Código Civil de la Sala de México, es un contrato por medio del... ...en adelante. Pueden acudir a una institución financiera, todos aquellos que cuenten con un patrimonio propio, un inmueble propio, pueden ir a solicitar y hacer líquido su patrimonio para recibir a manera de pensión una cantidad cierta y determinada de forma mensual para así solventar el día a día en estos días que hoy estamos viviendo, pues, cada vez una vida más cara para todos y sobre todo para los adultos mayores. Aquí lo importante es que el adulto mayor nunca pierde la posesión de su casa. Lo que está haciendo es hacer líquido, mantiene la posesión hasta el último día de su vida. Con esto lo que se pretende es dotar de recursos financieros a las personas a fin de que no padezcan necesidades durante su vejez? Así es. Como te decía, es una herramienta que los auxilia para compensar las pensiones. Y hay algunos adultos mayores que no tienen acceso a una pensión, pero que trabajaron toda su vida, se hicieron un patrimonio de un bien inmueble. Y en lugar de que lo vendan y después estén dando, rebotando por todos lados porque no tienen dónde vivir, lo que lo que van a hacer es acudir, insisto, a una institución financiera para constituir de manera inversa, porque se llama inversa, porque normalmente tú la hipoteca la constituyes para hacerte de un bien inmueble. Aquí tú ya teniendo el bien inmueble lo que estás haciendo es este inmueble lo haces líquido, evidentemente sin perder la posesión, insisto, la posesión la mantiene el adulto mayor de manera vitalicia y esto les puede ayudar a solventar el día a día con sus gastos. Esto obviamente va a tener un costo financiero, ¿cómo van a ser los bancos que accesen con esta hipoteca inversa para recuperar obviamente el capital por un lado, más la utilidad que les genere esta inversión que están propiciando o dándole a los adultos mayores? ¿Será posteriormente puesta a la venta, a la propiedad? Pues mira, hay dos opciones, una vez que fallece el adulto mayor. Yo voy a recalcar nada más en el tema que nunca pierde la posesión. Lo que hace cuando constituye el contrato, señala beneficiarios y el beneficiario puede optar por liquidar el adeudo una vez que falleció el adulto mayor o la institución financiera, como en cualquier contrato de hipoteca, puede hacer efectiva la garantía, que en este caso es el inmante. Es decir, si yo tengo una casa, soy mayor de 60 años, no tengo ingresos, puedo acudir a una institución financiera, adquiero esta hipoteca inversa, me van a ir proporcionando una cantidad a lo largo de los años, el día que fallezca, mis deudos, aquellos herederos, ¿cómo podrán hacer para recuperar esa propiedad que obviamente ya quedó en el banco? Verá que son momentos. El primer momento es cuando van a constituir el contrato de hipoteca inversa, se hace un avalúo de la cantidad, se le hace líquido esta cantidad de acuerdo al avalúo, al valor comercial del inmueble. Una vez que fallece el adulto mayor, se hace un nuevo avalúo para ver si hay algún remanente que puedan ser entregado a los beneficiarios o si ya se agotó completamente el valor comercial del inmueble y se le preguntará. Ahí le señalamos un plazo de 10 meses para que los familiares o más bien el beneficiario que señale el adulto mayor pueda tomar una decisión y en su caso pueda liquidar la totalidad del crédito que se le otorgó al de Cuyos o también la institución financiera puede pasar de una hipoteca inversa a una hipoteca convencional con este beneficiario o si no le interesa ninguna de estas opciones que he señalado, evidentemente la institución financiera puede iniciar un procedimiento para hacer válida la garantía. La tierra y la propiedad de una casa normalmente tienen un incremento de su valor en función de la plusvalía o del tiempo que pasa con respecto a la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Siempre la tierra y las propiedades van incrementando su valor. ¿Esto será tomado en consideración a la hora de hacer las proyecciones para el préstamo de esta hipoteca? Mira, lo que se va a considerar es al momento del fallecimiento. Insisto, hay dos avalúos. El primero, cuando se constituye. Pensemos, caso hipotético, el valor del inmueble es de cuatro millones. Cuando muere, a lo mejor veinte años después, el adulto mayor hace nuevamente el avalúo, ya vale, pensemos, diez millones. De acuerdo a lo que se le entregó más el interés que pueda haber fijado la institución financiera, se hace una compensación, que esto es en materia de extinción de obligaciones, se compensa lo que se debe que hay de remanente, y si todo ya alcanza para entregarle al beneficiario el inmueble, pues se hace la entrega. Si no, se puede ejecutar el bien inmueble, vender, y darle la parte remanente al beneficiario. O sea que se cobraría la institución bancaria, por un lado, y los remanentes se le darían a los deudos. Las tasas de interés, ¿se han pensado en qué tipo de tasa va a ser? Si va a ser preferencial, estará por abajo de la tasa general bancaria, porque es un beneficio a final de cuentas, ¿no? Bueno, lo que señalamos es que la tasa no fuera superior a lo que habitualmente se fija como tasa en la hipoteca convencional. Pero aquí lo más importante, mi querido Eduardo, es lo que estamos haciendo, porque muchos de los cuestionamientos que se han hecho es vinculados con el beneficiario. Y aquí lo importante es que el adulto mayor tenga autonomía económica, haciendo líquido el patrimonio con el que trabajó todo. Claro. El derecho sí, el señor. Derechos en la persona. Primero, decidir sobre su persona, valga la redundancia, y el segundo, decidir sobre sus bienes. Muchas veces se confunde y se piensa que los herederos es el derecho a heredar, y no. El derecho es de quien hereda, no el beneficiario, ¿me explico? Claro. Y esta no es la excepción. Aquí tú, adulto mayor, si consideras que no te alcanza para solventar tus gastos diarios, si tienes un patrimonio por el cual, insisto, trabajaste toda tu vida, lo puedes hacer líquido para solventar tus gastos y tener plenitud en los últimos años de tu vida y no depender. Sí, porque muchas veces se da el caso de personas, adultos mayores, que ya no pueden trabajar, un ingreso, pero tienen una propiedad y tienen que pagar predial, tienen que pagar los impuestos, los derechos de esa propiedad, y no tienen pues dinero, ingresos para sostenerse, y viven una vida miserable, a pesar de que tengan una casa que valga varios millones de pesos, ¿no? De esta manera, se estaría buscando y privilegiando el que tengan una vida digna. Así es, y todavía peor de lo que tú decías, hay muchos especuladores comerciales, inmobiliarios, que andan buscando viejitos, adultos mayores, para presionarlos, para que les vendan sus propiedades, a precios evidentemente muy bajos, y muchas veces lo que pasa es que el adulto mayor cuando tiene una necesidad dice, bueno, pues lo vendo, terminan viviendo en cualquier cuarto, se deprimen y mueren de forma anticipada. Aquí lo que estamos nosotros proponiendo es darle una alternativa, evidentemente y completamente voluntario, como es en el caso de la hipoteca ordinaria. Aquí nadie constituye una hipoteca por obligación. Lo haces en la hipoteca ordinaria para hacerte de un bien, porque no tienes el poder adquisitivo para poder comprar un inmueble. Aquí igual, la hipoteca inversa sirve para que tu patrimonio lo haga líquido, no pierdas la posesión de forma vitalicia, y puedas, insisto, solventar tu día a día. Es completamente una figura jurídica de carácter social, es una figura jurídica que tiene ya algunos años aplicándose en países de Europa, en algunas otras entidades aquí en el país, pero estoy convencido que donde más va a funcionar es la Ciudad de México, porque aquí, como tú bien sabes, mi querido Eduardo, hay los costos sobre los inmuebles son muy altos. Para comprar una casa, un departamento, cada vez es más caro. Claro. Por las condiciones mismas de la ciudad. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, esto en términos de ley, en términos de legislación vigente, ¿cuándo será aplicado, cuándo podrán hacer uso de esos beneficios los ciudadanos de esta gran Ciudad de México? Ahorita lo acabamos de aprobar, aprobamos el dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que hicieron algunas reservas con algunas modificaciones, también se aceptaron y se aprobaron. Ahorita está corriendo ya el término que marca el estatuto para mandárselo al jefe de gobierno, el jefe de gobierno podrá hacerle observaciones, y si no tiene ninguna, lo publicará, y una vez que se publique en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación para Mayor Difusión, pues entrará en vigor. Quiero decirte también que el secretario, el mismo secretario de Desarrollo Social, el licenciado Nieva, hace algunas semanas, organizó un foro para empezar a analizar esta propuesta que yo hice a nombre de propio y de mi partido, el Partido de Acción Nacional, y lo ven con buenos ojos, de hecho, ellos están muy contentos porque están convencidos, como lo es, que es una herramienta eficiente para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. de la Ciudad de México, porque es muy probable que en las próximas fechas sin ningún se publique y por tanto pueda entrar en vigor y pueda ya los ciudadanos, adultos mayores de la Ciudad de México, acogerse a esta figura jurídica. Me preguntan por las redes sociales, ¿de dónde se van a sacar dinero suficiente mantener este programa? Porque los banqueros, los dueños de los bancos, no son hermanos de la caridad. Pues evidentemente tiene que ser una institución financiera como lo es en la hipoteca ordinaria. Aquí no estamos, como te lo he dicho, no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos sacándonos abajo de la manga una figura inventada. Esto viene de experiencias internacionales y evidentemente quienes van a hacer y a solventar esta figura, pues van a ser las instituciones financieras y obviamente habrá un interés como cuando tú constituyes una hipoteca ordinaria. Nada más que aquí, insisto, lo que tú estás haciendo como adulto mayor es hacer líquido tu patrimonio y no pierdes, lo más importante es que no pierdes la posesión de tu bien inmueble. Tú vivirás ahí hasta el último respiro de tu vida. Quiere decir que de esta manera se apoyaría a aquellas personas que se queden sin liquidez. Diputado, ¿cuáles serían los requisitos esenciales para poder accesar a esta hipoteca una vez que la ley sea vigente? Mira, la primera, tener 65 años o más. La segunda, no ser dueño de un bien inmueble, que es el propio inmueble, inscrito evidentemente al público de la propiedad de comercio. Y el tercer requisito es que no tengan ningún gravamen el bien inmueble. Es decir, que no la tengan hipotecada o hayan adquirido algún préstamo sobre el valor del bien, ¿no? Así es. Entonces, aquí no importa tu capacidad crediticia. Si tú estás en buró y tienes muchos años en el buró, no importa porque aquí lo que tú estás haciendo es hacer líquido tu bien inmueble. Entonces, como te puedes dar cuenta, mi querido Eduardo, es una figura novedosa, es una figura que en el mundo es prácticamente nueva, no tiene más de quince años que se está implementando y es momento de entregarle esta figura jurídica de carácter social a los adultos mayores de nuestra ciudad de México. Diputado José Manuel Delgadillo Moreno, yo te pediría, si nos los permites, darle seguimiento al tema una vez que sea aprobada la ley y se le mande al Ejecutivo de la Ciudad de México para su publicación. Que le demos seguimiento y me acompañes en esta mesa de trabajo y podamos ahondar mucho más con respecto al tema. Con todo gusto. Quiero decirte que hoy ya se aprobó, ya hace unos minutos se firmó el oficio donde se manda al Jefe del Ejecutivo de la Ciudad de México para que siga su trámite constitucional y en próximas fechas pueda ser publicado. Bueno, ya nos dijo lo esencial, le agradezco especialmente al diputado José Manuel Delgadillo Moreno, el que nos haya tomado la llamada y déjeme decir que este es un paso de esos, qué le voy a decir, de izquierda, se está rebasando por la izquierda porque el tema del apoyo a quienes menos tienen y más lo necesitan, que son los adultos mayores, en muchísimas ocasiones lo hemos visto, hemos vivido personas que tienen patrimonio, pero no tienen liquidez, es decir, no tienen dinero para ir a comprar la comida. Innovador la ley, innovador la propuesta, por supuesto, que puede ayudar a muchísimos ciudadanos también porque elimina ese gravamen que se le aplica a las familias, a los hijos o a los parientes de estar solventando los gastos de una persona adulta mayor que tiene un patrimonio, un bien, y tienen que esperar a que fallezca para hacerse del dinero y posteriormente ver qué hacen con él, recuperar su inversión. De esta manera sería autofinanciable, este mismo recurso ayudaría a tener una vida en la vejez mucho mejor de cada uno de los ciudadanos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de...